Mi madre me ve cada día más delgada. Es normal, mamá, pienso. Llevo una semana comiendo solo pasta. Sola, sin acompañar. Mucho decir de los jóvenes que no hacen nada y aquí veo a una generación que se está buscando las salidas como puede, que vivimos bajo mínimos y somos capaces de sobrevivir mes tras mes al infame dolor de no ganar un duro. Que somos muchos los que nos planteamos salir de aquí, del país que nos vio nacer y que nos deja tirados en la cuneta como a nuestro pasado, como a nuestros olvidados sin nombre. Que somos capaces de luchar por lo que queremos, aunque eso signifique pasarte un mes sin saber qué vas a comer. Pagamos el alquiler, la luz, el agua, el gas, el miedo. Estudiamos y trabajamos, trabajamos y estudiamos. Nos queda algo de tiempo para nuestras familias, un poco para nuestros amigos y cero para nosotros. Y aún así escucho todavía que los jóvenes de hoy no sabemos lo que es luchar cuando veo a jóvenes luchando por hacer lo que quieren y viviendo bajo mínimos. A Irina la escucho diciendo con él ¡Joder! Demasiado trabajo para tan pocas empleadas. A Alfonso le sigo escuchando en el metro. A María la veo luchar cada día por obtener el sueldo que se merece. A Quique le veo trabajar en 20 proyectos a la vez. A Rachel diciendo ¡Me vendría bien el currillo! Así gano un poco más de dinero. Y a mí me veo pensando ¡Joder! Vaya país de mierda que luego se preguntan que por qué nos vamos. No tenemos las armas que se usaron en la guerra civil. Ahora mismo la guerra civil va por dentro. Nos peleamos día tras día con los de arriba por tener un sueldo digno para no tener que estar con tres trabajos a la vez. Nos veo vestirnos como lo que no somos para obtener el trabajo de nuestros sueños cuando ni siquiera sabemos cuáles son nuestros sueños porque nos los arrebataron el día que cumplimos 18 y nos metieron al saco de los números. Acogemos a todo aquel que lo necesite. Nos damos el abrazo en el momento indicado y seguimos para adelante luchando entre las ganas y el miedo al vacío. Nos he visto llorar juntos reír a pesar de la tristeza y ahogarnos en medio del lodo. Y ahora mis lágrimas no son solo mías son de toda mi manada.